Hola y bienvenidos a todos al programa de hoy, especialmente a las mamás que nos están viendo porque este fin de semana es el Día de las Madres, así que feliz día para todas, para todas. ¡Feliz día! Bueno, yo aprovecho y le doy un saludito a mi mamá, le mando un saludito a mi mamá que la quiero mucho harto. Bueno, yo a la mía también le mando un saludo muy grande y espero que todos ustedes les regalen cosas bien chéveres a las mamás y que les den mucho amor este día y les cuento que el programa del día de hoy está precisamente dedicado a eso, a las mamás. Así es, por todo ese cariño, por todo ese amor, por muchas cosas, todas estas mamás se ganaron este puesto aquí en nuestro programa. Entonces, Dani, cuéntanos mejor con qué, bueno, que tenemos para todas nuestras madres. Bueno, te cuento que vamos a hacer una manualidad como un tutorial para que ustedes le hagan a sus mamás, también vamos a dar como unos mensajitos que dieron los jóvenes en la calle a sus mamás y por último vamos a conocer como historias de algunas madres. Eso, que fueron muy luchadoras y muy emprendedoras en cuanto a la dedicación que tienen contra sus hijos. Bueno, pero entonces empecemos de una vez y vamos a ver el tutorial de hoy. Amigos de Mundo Joven, bienvenidos al tutorial del día de hoy y en esta ocasión lo quise hacer porque ya casi este domingo es el Día de las Madres y si acuerdan cuando éramos chiquitos y en el colegio nos ponían a hacer una carta o algo para entregárselas a la mamá, pues en este caso vamos como a recordar esas épocas, vamos a hacer una carta, pero es bastante creativa y obviamente escribiendo lo que ustedes quieran, entonces quédense para que vean cómo se hace. Una regla, hojas de color de nuestra preferencia, marcadores, un lápiz, tijeras y colbón. Bueno, vamos a empezar con las hojas de colores y lo que vamos a hacer en cada una es dibujar un corazón del mismo tamaño, entonces, acá vamos. Bueno, luego de haber doblado la hoja a la mitad y cortar el corazón, vamos a coger una hoja de un color que se diferencie bastante de los otros y la vamos a cortar por la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a continuar con la parte que es como ya la más difícil y la idea es que ponemos el corazón acá y con la regla hacemos una línea con el lápiz arriba del corazón y quédense para que vean qué se hace después de eso. Lo que vamos a hacer después de haber hecho las seis líneas es doblar la hoja, así. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de haber hecho las líneas y de haberlas doblado vamos a coger los corazones y uno por uno lo vamos a ir pegando de la parte de arriba en cada doblez. Luego de haber hecho todo lo que vieron anteriormente vamos a escribir en la parte que queda blanca algo que le queramos decir a la mamá, por ejemplo, en este caso yo voy a escribir Feliz Día Mamá y que la amo mucho, pero ustedes verán que escriben. Bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, que se animen a hacerle alguna manualidad bien bonita a sus mamás ellas nos han dado todo, entonces aunque a veces no tengamos mucho dinero, muchas cosas, hay que buscar la forma de agradecerles yo sé que ellas con cualquier detalle van a estar contentas, entonces anímense y le hacen este detallito espero que les haya gustado y que se animen a hacerlo y nos vemos en un próximo tutorial. Dani, me parece muy interesante esta manualidad que hiciste, muy creativa, muy innovadora no, pues yo ya me voy a ir a hacerla para dársela a mi mamá. Bueno, es que como les dije, es como volver a la época cuando éramos pequeñitos que en el colegio nos ponían a hacerle carticas a las mamás esta vez es lo mismo, pero lo hicimos un poco más creativo, así que espero que sí animen para que sus mamás como que recuerden la niñez también y que sea un momento como súper emotivo. Sí, me gustó bastante la idea, pero bueno, ¿qué tal si seguimos con las preguntitas que hizo Luisa en la calle? Bueno, yo sí tengo muchas ganas de escuchar qué fue lo que dieron estos chicos a sus mamás, entonces nos esperemos más y veamos qué dijeron. Les cuento que la celebración del Día de los Madres comenzó hace muchísimos años en la Antigua Grecia como un homenaje a una de sus reinas y fue una celebración que se extendió por todo el mundo y que hoy los urraeños también conmemoramos así que vamos a ver por qué es tan importante celebrar este día. Lorena, cuéntanos por qué crees que es importante celebrar el Día de la Madre. Porque es muy bonito hacer una conmemoración a las mujeres que todos los días luchan por nosotros, que nos dieron la vida y a las que les tenemos que agradecer todo. Bueno, el Día de la Madre yo creo que es un momento muy especial ya que uno como madre y como hija expresa algo a la madre que más quiere, sus momentos que nunca irán a olvidarse y yo que nosotros que tenemos a la mamá, es mejor valorarla para no perderla. Porque las mamás son muy importantes, porque ellas nos dieron la vida. Porque pienso que son unos seres que nos dieron a nosotros la vida y hay que agradecerles todo lo que tenemos hasta ahora. Además de lo que dijo la compañera Sandra, pienso que es una tradición que se ha ido solificando a través de los años. No, pues para mí, porque sería bueno celebrar el Día de las mamás, porque ellas han sido las responsables de toda la vida de uno y sería bueno. Porque la madre es el ser más importante para todos nosotros, porque fue la que nos dio a luz y la que vela por nosotros día y noche hasta que estemos viejos. ¿Tienes algún plan para el Día de la Madre? Sí, vamos a irnos todos de paseo a los de mi casa con mi madre. ¿Qué van a hacer con sus mamás? ¿O cómo van a hacer para celebrarles ese día tan especial? Pues la verdad, nosotros, porque nosotros somos cuatro hermanos, no vamos a estar en el municipio, pero vamos a estar con mi mamá en Medellín. No, pues lo importante sería hacerla sentir querida, como ella simplemente no es que tenga solo un día, sino que tiene toda la vida. Entonces, es como agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Voy a ir con mi abuela a Calcedo y voy a ir con mi mamá. Y yo tengo una sorpresa, pero no puedo decir porque ya veo el programa. Bueno, no la vamos a dañar. La voy a llevar a comer. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál crees que sería el mayor regalo o la mayor satisfacción para ellas? Que yo salga adelante para poder ser un orgullo para ellas. Bueno, ¿qué opinas de todos esos padres que no dejan el papel de mamá solo a las mujeres, sino que también ponen su granito de arena? Pues es muy importante y es muy bueno porque el padre tiene también la responsabilidad sobre los hijos, no solamente económicamente, sino moralmente también. Pues ellos también tienen que velar por ellos, tienen que amarlos, tienen que, o sea, no solamente dejarle la carga sola a la mamá, porque la carga de los hijos es de los dos y es muy importante pues que los dos estén dispuestos a sacarlos adelante. Bueno, ¿cuál creen que es el mejor regalo para las mamás o lo que a ellas las hace sentir más felices? Decirles que la amamos todos los días porque hay que agradecerles a ella que nosotros somos lo que somos ahora. Para mí sería ser obediente. Ah, no portarse bien en el colegio y en la casa y no ser grosero. Bueno, pues eso es lo que me dice ella. Ser agradecido. Bueno, yo pienso que mi hija el mejor regalo que me puede dar es saliendo adelante, que me demuestre que es una buena persona, no que sea por ahí como muchas que, uno como madre tan joven, uno piensa que los hijos es tenerlos y ya tirarlos a la deriva, ¿no? No es mostrarles una educación a ellos, que ellos salgan adelante. ¿Y un mensaje que le harías a todas las mamás de nuestro municipio? No, pues agradecerles porque siempre luchan por nosotros y porque siempre nos ponen delante de todo. Les damos gracias a todas las madres por ser lo que son y porque gracias a ellas nosotros hemos salido adelante sin ningunos obstáculos. Pues que sigan adelante con sus vidas, con sus hijos y que a pesar de que hay problemas y dificultades, que ellas son el ser más importante que Dios ha creado sobre la tierra porque es un ser especial y es un ser que Dios le ha dado una fuerza como infinita porque así esté enferma, así esté mal de salud, como sea, pero es una persona que siempre va a estar al frente de sus hijos. Recuerden que nuestras madres son el motor más importante de nuestras vidas y quienes día a día nos alientan a ser cada día mejores, los invitamos desde Mundo Joven para que les agradezcamos no solo hoy, sino cada que tengamos la oportunidad. ¡Chao! Bueno, la verdad sí estuvo bastante bonito todo lo que dijeron los jóvenes a sus mamis, entonces ojalá que ustedes en sus casas también valoren mucho y quieran mucho a esas mamás. Así es, hubo muchos jóvenes que se expresaron bastante, se inspiraron, dieron cosas muy bonitas, entonces por allá va a estar su mamá ya agarrándole el cachete y diciéndole a este muchacho lindo. Bueno chicos, pero para el final les tenemos algo muy bonito que es como la vida y un poco la experiencia de dos mamás de acá de Urrao, entonces para que estén pendientes. Así es, entonces vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Mundo Joven. Chau! Chau!